Qué bueno que existan obras en Durango, pero está mal planeada su ejecución. Perla Pacheco demanda a obras públicas municipales que no supieron organizar bien los trabajos en el centro histórico, por lo que piden agilizar las labores de esta pavimentación. Tenemos que decir que es bueno poder tener estos retoques a nuestra pavimentación que se requieren. Lo que no creo que esté bien es que no está bien proyectado o planeado. Han estado abriendo varias calles, que además llevan el mismo sentido, en el centro histórico, justamente en el tema de lluvias, que nos afecta muchísimo. Entonces, pues definitivamente creo yo que falta planeación. En fin de año, donde la gente viene a sus graduaciones, al centro histórico, a los templos, entonces en la tarde está impresionante el tema del tráfico. Yo creo que aquí el llamado al director a que pudieran agilizar los temas, definitivamente están las lluvias encima y yo creo que por este mismo tema se va a tardar. Entonces yo creo que debió de haber sido o antes del tema de las lluvias o esperar un poco y fuera después. La regidora priista reconoció que se hace un gran trabajo por parte de esta dependencia municipal al arreglar las calles desde la red hidráulica. Sin embargo, mencionó que se tiene que reconocer que no se supo planear bien y esto está afectando la ciudadanía. Pero en el tema del centro histórico, pues no pudiera ser solamente noche, puesto que están levantando desde abajo todo el pavimento, hay tierra, hay todo, están seguramente checando tubería y pues en las noches no podrían cerrar, abrir. Entonces yo creo que es mala planeación. Seguramente lo necesita nuestro centro histórico, eso yo creo que evidentemente es positivo. Yo creo que el tema es planear, proyectar para no afectar al ciudadano. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.